¡Suscríbete al canal! Y en relación a este, lo más importante que quiero que sepan es que los primeros tres recuerdos son perdibles. Si usted no los obtiene al principio del juego, va a tener que empezar la partida por completo para poder obtenerlos. Una vez usted obtenga esos primeros tres, ya entonces usted puede ir, que lo van a pasar al resto del mapa, y puede recoger el resto. Otra cosa que quiero decirle, muchos de ellos son en misiones principales, muchos de ellos en misiones secundarias, y también hay dos misiones secundarias del juego que tienen un problema, y es que para algunos jugadores esas misiones aparecen, y para otros jugadores no aparecen. So, esperaríamos que actualicen el juego para que arreglen ese error y podamos cogerla todita. Ya habían dicho esto, los dejo con el video para que lo disfruten, pero siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos. Hasta la próxima, mi gente. Tenía mucha clase. Mi querida Mary, siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás, pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Aiden, ven, mira esto. Aiden, ven, mira esto. ¿No se supone que tenías que ir con Hakon? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.